0 de 3, un lote de varios 100 de 3, un lote de varios 2 de pesos 2 2, 3, 4 5 5 de pesos 5 100 de 4, 2 globos cada 5 5 cada 1, 6 6 cada 1 6 5 2 coletores y otro 7 2 coletores y otro y el lote de 3, 2 3, 2 coletores y otro, 3, 2, 4 4, 4 4 de fondo todo 4, 5 6 6 6 146 1, 3, 5 alrededor 14 5, 12 6, 7, 8 10 12 14 16 16 Ferreiro 18 18 18 18 18 18 147 dos únicas 5 4 7 18 15 19 20 20 20 20 21 uno, seis, ocho, ocho, diez, doce, doce, el doce, allá, señor, doce, no, tres más, viste, ciento, cuatro, tres únicas, dice acá, dos, que roban una, está bien, estuviste bien ahí, los que roban los pagan los empleados, así que le digo al público que roban los que el que roba, a mí no me perjudica nada, el que paga es el empleado, así que ustedes estarán contra los empleados, como yo, contra los sindicatos, contra los delegados, contra todos los empleados y obreros, estoy por la rebaja de salarios, no, señor, si no hacen nada, miedo, ahí recortado, apoyado, recortado, descansando. ¿Venturamos qué deseamos estar así? No, él no. No voy a hablar. Ciento, cuesta de ver. Dos únicas, cinco el doce, seis, ocho, diez, allá, diez allá el doce, doce, catorce, dieciséis, dieciséis, ocho, veinte, dos, allá el doce, veintidós, ahí se dio, un son, un son, ciento y cuento, carol, el carol que vale diez pesos, el carol diez, doce, doce pesos, catorce, dieciséis, metacur, dieciséis, ciento cincuenta y uno, colgante de metal, doce pesos, dos, tres, tres pesos, cuatro, cinco, cinco, seis, allá con el señor, seis, separado, seis.